No me desprecias, no seas ingrata y sin compasión Te causa mucha tristeza, que mi marido no aprecies Sabiendo que yo te quiero con toda mi alma y mi corazón Te causa mucha tristeza, que mi marido no aprecies Sabiendo que yo te quiero con toda mi alma y mi corazón No me desprecias, linda mujer, no seas ingrata con mi querer No me desprecias, quiereme a mi, que yo te quiero con toda mi vida No me desprecias, linda mujer, ya te clara con mi querer No me desprecias, quiereme a mí, yo te quiero conmigo Unos me dicen rabo y candela, otros me dicen la cola y el diablo Esto en realidad me causa pena, pero no hay el modo de evitarlo Ya no puedo por la humanidad, nada gano con ponerme bravo Porque entonces lo hacen de maldad, debe decirme más la cola y el diablo A Juan le dicen Juan L, porque le gusta el merengue Y ya vi como soy mago, me llaman la cola y el diablo A Juan le dicen Juan L, y ya a mí la cola y el diablo Total que este es un pereje, que no podemos quitarnos Total que este es un pereje, que no podemos quitarnos Y ya a mí la cola y el diablo Total que este es un pereje, que no podemos quitarnos Y ya a mí la cola y el diablo Y ya a mí la cola y el diablo